Bueno, bueno, estamos acá de vuelta, vamos a buscar la estela, confirmenme si me ven bien, si me escuchan bien, porque se cortó completamente la conexión. Estamos hablando de vínculos kármicos, así nos cortó todo, 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 media hora de clase perdida, bueno, clase de charla. Me escuchan bien, me ven bien. ¿Me veo bien? Ok. Ahí está la estela. Perfecto, bueno, buenísimo. No puede unirse estela, pero hoy no es el día, eh. Escucho bien, bueno. Menos mal, estoy un poco cansada. Se me nota, ¿no? En la cara que estoy un poquito cansada. Ya son diez y media acá. Y bueno, cuando no beba mucho no se duerme. Sí se me nota. Sí, tiene los ojitos ahí chiquitos. Bueno, en paso mientras vamos esperando la estela, les vuelvo a repetir lo que les dije en el video anterior, bueno, cuando empezamos hace media horita, que en las stories anteriores tienen la info del eclipse, que es mañana en el grado diez de Tauro, junto con Urano. Yo saqué una nota en la bioguía, donde puse un poquito de info casa por casa. Lo que tienen que hacer es fijarse dónde tienen el grado diez de Tauro, ¿sí? En sus cartas natales. En qué casa astrológica está el grado diez. No que cúspide labra el signo de Tauro, sino dónde está el grado diez. Y les dejé una pequeña info sobre qué representa cada casa, para que ustedes más o menos vayan viendo cuál es el área de vida que va a estar activado, que está revuelto, que está revolucionado, ¿sí? Bueno, es que la solicitud sí, pero me decían que no te podías, a ver ahora, que no te podías sumar. Lo vemos de vuelta. Y de paso les cuento que se pueden sumar a esta, a la especialización de astrología carna. ¿Qué pasó? ¿Se cayó o qué pasó? Se cayó completamente y se perdió el video. Así que, nada, yo diría como, si querés recapitular un poquito lo que dijimos. Dale, 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 sin ningún problema. Les estaba contando que se puede sumar a la especialización en la página astroxicológica.com barra kármica. Tienen toda la info, ¿sí? Es una especialización de cuatro meses que arranca todos los meses. Más o menos. me parece que lo vamos a tener que dejar para otro día si te escucho como entrecortada no hay problema si no lo dejamos para otro día está complicado hoy el tema no se oye lástima se sigue cortando no sé si no se te escucha no, si no sé si dejémoslo para otro día programamos se corta sí, no sé a ver, ahí me pasé de vuelta a datos a ver ahí me pasé a datos bien, ahí te escucho bueno, probamos probamos y si no va lo dejamos para otro día, no hay problema igualmente las personas que estuvieron algo han escuchado las que se han conectado en el vivo previo algo han escuchado así que bien bueno nada como veníamos un poco hablando ¿no? el tema es un poco es el gran misterio que en realidad tenemos ¿no? de bueno ¿qué es primero? ¿qué fue? ¿qué será? si bien hay cuestiones que muchas de estas cuestiones pueden ser especulativas de hecho casi todo lo espiritual es un poco especulativo lo cierto es que nos puede pasar que sintamos que hay vínculos que son más fuertes que son más más creo que todas las personas hemos tenido un vínculo con alguna persona que nos ha hecho sufrir crecer reír ¿no? como esta cuestión siempre creo que todas las personas tenemos incluso con nuestros propios padres o las personas más cercanas o parejas ¿no? que son los vínculos hijos bueno ¿no? todo lo cierto es que se dicen que son vínculos kármicos porque bueno supuestamente venimos encarnando como veníamos hablando de otra vida o de otras vidas ¿no? no sabemos de cuál si es la anterior si es de hace eones no sabemos en otro planeta qué sé yo ¿podemos especular un otro planeta? claro tal cual sí sí no podemos no sabemos pero lo cierto es que les decimos vínculos kármicos a estas relaciones que en sí nos hacen crecer un montón son estas relaciones que más nos cuestan kármicas desde como decíamos puede ser tanto algo más denso más negativo entre comillas o una relación donde bueno es más de cooperación de colaboración yo creo que sí hay personas que vienen a nuestra vida para a veces ayudarnos a dar como un paso adelante que puede ser no sé un profesor puede ser o sea puede ser un vínculo ¿no? maestro alumno puede ser no sé ¿no? personas que vienen realmente amigos bueno parejas también ¿por qué no? que vienen como ayudarnos a a evolucionar en algún punto desde un lugar más lean ¿no? desde un trígono claro desde un trígono tenemos las dos cosas ¿no? tenemos las cuadraturas las oposiciones y bueno tenemos los trígonos también ¿no? entonces sí digamos y los quincuncios que están ahí van y vienen a veces es un trígono a veces ¿qué hago con vos? ¿qué es esto? he tenido algunas quincuncias en mi vida claro es más lo que Starbuck es lo que ayuda tal cual y Estela ¿y cómo se hace lo que hablábamos un poco hace un rato que me parece que es re importante reflexionar o preguntarnos ¿cómo hacemos si tenemos un vínculo kármico? si si la persona nos está de alguna manera no sé bueno lo que hablábamos de Judas nos traiciona nos lastima porque en realidad la forma porque es la persona que más nos ama es la forma que se certifica para que vos aprendas de hablar de esto que hablábamos ¿cómo hago para que no sigamos generando karma? porque el tema es ok yo estoy quemando karma estoy resolviendo karma a través de esta persona este vínculo pero esta persona está creando más karma ¿cómo se corta ese círculo? sí igual un poco como decíamos tampoco justificar ciertas actitudes y ciertas conductas diciendo no desde el masoquismo no lo hace para que yo crezca no tampoco justifica no sé por qué me quiere claro porque te quiero te aborreo no tampoco ¿no? pero bueno en sí o sea cómo salimos de esas situaciones generalmente cuando hay una situación kármica hay que ir como atravesándola como saldándola pero lo importante desde mi punto de vista es cuando vamos tomando conciencia de eso cuando lo podemos hacer consciente cuando podemos darnos cuenta de bueno qué es lo que tengo que elaborar con este vínculo qué es lo que tengo que aprender que bueno también entro a lo psicológico también por supuesto bueno generalmente son vínculos de los que salimos mucho más fortalecidas siempre y cuando tengamos esta conciencia esta apertura de poder ver qué es si no lo sigo perpetuando es como bueno poder correrme poder abrirme poder verlo desde otro lugar si no sigo en la misma en el mismo círculo ¿y cómo podemos darnos cuenta en el momento ¿no? de qué es lo que vine a aprender de este vínculo y eso básicamente digamos en a ver en la carta natal se ve bueno ahora nos vas a decir dónde en la carta natal lo podemos ver sí lo podemos ver bueno ya desde la sinastría normal digamos psicológica podemos ver un montón de puntos de encuentros y desencuentros y desde lo kármico también se puede ver ahora lo vamos a a ver un poquito más entender un poco más de dónde pueden venir todas estas cuestiones ¿no? pero digamos básicamente podemos ir dándonos cuenta porque son relaciones como decíamos hace un ratito ¿no? que no me puedo desprender como que estoy ahí ¿no? como que quiero salir y no puedo más allá de la neurosis como veníamos hablando ¿no? que también hay una cuestión neurótica que se alimenta en eso a veces es ese punto de conflicto ¿no? que tengo como que o no sé o tengo que trabajar mi autoestima o tengo que trabajar determinados factores que por ahí generalmente son carencias son necesidades propias ¿no? generalmente la persona son estas relaciones que nosotros decimos saca lo mejor de mí o saca lo peor de mí ¿no? eso peor de mí que sale en la relación es justamente para que yo lo pueda ver lo pueda elaborar lo pueda trabajar pueda entender desde lo psicológico desde lo vivencial bueno ¿qué es lo que esta relación está sacando de mí? eso que a mí ese punto que a mí me duele ahí donde me aprieta el zapato en esta relación eso es lo que la relación me está viniendo a mostrar me está viniendo a conectar con algo que es una carencia en mí ¿no? más allá de lo cármico que sí puede ser que venimos haciendo este mismo juego como estábamos hablando de que lo vamos repitiendo vida tras vida y venimos haciendo una bola cada vez más grande y que en algún momento hay que salir de esa bola ¿no? y siempre son vínculos que son o sea que sentimos mucha ambivalencia ¿no? porque yo siempre digo si si solo sintiéramos odio rechazo o solo nos hiciera daño a la persona salvo personas bueno no sé yo que vengan con autoestima muy vacuñada o que tengan tendencias masoquistas sería mucho más fácil desprenderse ¿no? digo la mayoría de los seres humanos no queremos que nos traten mal ¿no? no marcamos eso pero en general lo más difícil es lo ambiguo ¿sí? porque ahí es donde a veces cuesta como ¿no? tomar la decisión porque bueno pero cuando es bueno es buenísimo hoy leía ¿no? que Will Smith decía que bueno que él su padre era era un excelentísimo padre de las mejores personas que conocen su vida era terriblemente violento por su madre dejarla tirar el piso sangrando ¿no? entonces ahí es donde entra la envivalencia ¿no? porque si fuera solamente malo lo odio y punto si solo es bueno genial fantástico pero el problema es eso ¿no? como que por momentos es bueno por momentos me hace mal ¿no? yo creo que ahí es donde nos hace el cerebro cortocircuito porque es lo que lo que uno habla de lo que nos enferma es la división ¿no? por eso habla de la dominación cuando nos volvemos indivisos ¿no? sin divisiones internas es donde nos dividimos internamente pero la misma persona que me trata también que me cuida que me ama que no sé qué que me quiere tanto como decíamos de Judas es la que me traiciona la que no me lastima ¿no? y eso es lo que es tan difícil ¿no? de a veces tramitar generalmente esos vínculos también tienen mucho a veces como despejo ¿no? donde podemos comovernos un poco en la otra persona y a veces en realidad odiamos eso que nos hace acordar también a cómo somos nosotros ¿no? eso muchas veces también puede pasar ¿no? estos vínculos de amor-odio ¿no? a veces son personalidades muy parecidas que bueno chocan por eso también a veces son muy parecidas pero también a veces son complementarias ¿no? porque a veces me vuelven a instalar en el mismo lugar en el que yo estuve en el vínculo con mamá o en el vínculo con papá ¿no? o sea a veces no es que yo digo lo mismo ¿no? porque a veces se cree que ah bueno las relaciones son espejos porque yo soy igual a veces no a veces sí no lo que la vivencia interna es igual la vivencia interna claro se crea el mismo escenario ¿no? o sea el mismo rol que yo tuve en el vínculo con mamá lo vuelvo a encontrar o con papá o con quien sea ¿no? lo vuelvo a encontrar y ahí es donde sí claro quedo tomada ¿no? por eso que se vuelve a constelar del pasado ¿no? que se proyecta la relación exacto es la vivencia interna o sea esto que bueno ya no sé en cuál lo dijimos en el anterior estábamos diciendo por ejemplo esto de no sé sentí soledad y bueno la persona por ahí no tiene nada que ver no es igual a mí ni es igual a mi mamá ni es igual a mi papá pero me hace sentir o sea yo siento no me hace sentir nada ni nada yo siento ese ese mismo escenario de soledad y es para eso que son generalmente se van muy de la mano estas cuestiones dentro de de lo que se une lo psicológico con lo kármico con lo que podemos llamar kármico ¿no? pero lo cierto es que bueno también como como decíamos creo que en el anterior son relaciones donde podemos crecer mucho al menos ¿no? si decidimos crecer en esa relación podemos crecer y podemos trascender ¿no? que digamos podemos juntarnos para saldar alguna deuda del pasado podría ser para crecer juntas para digamos ayudarnos en alguna tarea o para hacer alguna tarea juntas ¿no? vamos a suponer que no sé vos y yo encarnamos y dijimos vamos a juntarnos acá y vamos a a difundir y lo estamos haciendo ¿no? vamos a dar curso de astrología claro no lo sabemos si nos encontramos la próxima dale dale encontré con nosotros por Zoom acuérdate por Zoom claro tal cual ¿no? así que bueno y eso yo creo que para aprender en algunas casas no en todos pero para aprender a poner límites ¿no? a veces son como esos vínculos donde el aprendizaje es o poner límites o aprender a soltar ¿no? aprender a a no sé dignificarse nuevamente ¿no? decir bueno hasta acá hasta acá llegué no voy a tolerar más maltratos o no voy a tolerar más situaciones ¿no? es el caso pero bueno a veces el vínculo puede llevarnos a eso ¿no? a conectar con esa parte nuestra que capaz en otras circunstancias no hubiera aparecido exacto por eso decía ¿no? bueno nos aflora esto todo lo bueno o lo malo pero bueno es nuestro ¿no? es como nos permite poder verlo nos permite poder elaborarlo nos permite poder salir de ese lugar ¿no? y descubrir descubrir partes que no conocíamos ahí preguntaba una persona cuántas parejas kármicas se pueden tener ¿no? bueno la verdad que yo no lo sé eso depende de cada caso hasta cinco hasta cinco hasta cinco ¿eh? ya llegaste a la quinta no hay más depende de cómo nos hayamos portado en otras vidas ¿no? todo depende de eso y de lo que tengamos que aprender también ¿no? porque en definitiva el karma como ya lo hemos hablado en otras oportunidades también es un aprendizaje es un aprendizaje ¿no? es esto de no es solamente por lo que hice mal ¿no? y ahora tengo que hacer bien o como un castigo ¿no? o sea es un aprendizaje y también esto de ¡uf! qué alivio dice bueno menos mal alguien se alivió alguien se alivió ya tiene la quinta sí qué sé yo o sea depende de lo que de lo que queramos trabajar del aprendizaje que tenemos para como misión ¿no? bueno como lo que nuestra alma eligió pero lo cierto es que también vamos atrayendo en determinados momentos no pensemos solamente en lo malo no pensemos solamente en lo negativo vamos atrayendo lo que vamos necesitando ¿no? también si lo vemos desde un lugar evolutivo vamos atrayendo ¿cómo saberse una pareja kármica ahí lo vamos ahí justamente iba ahora eso vamos atrayendo lo que vamos necesitando en cada momento ¿no? entonces si necesitamos trabajar determinadas cuestiones también aparecen personas para ayudarnos para elevarnos para amarnos ¿por qué no? no es todo negativo y eso también se considera kármica para tratarnos bien para tratarnos bien claro no es todo mal ¿no? o sea hay relaciones que son muy productivas yo creo que bueno no sé al menos yo las tengo en mi vida no sé ¿no? como que vienen a ayudarnos y también está esa sensación de por ahí como de conocernos de antes son esas relaciones que a veces es como decir ay pero te conozco parece que desde siempre ¿no? las relaciones kármicas o sea en general yo digo como que chocan los planetas ¿no? parece como son esos estallidos sobre todo si son relaciones de pareja son como esos estallidos de pasión ¿no? más allá del enamoramiento pero es como la sensación a veces es como que no podríamos resistirnos a eso ¿no? por más que quisiéramos es como que no lo podemos evitar digo como las que tienen más carga ¿no? partiendo de que todo todas las relaciones son kármicas como dijimos al principio pero bueno las que son más kármicas es como que si se puede está a ver si dice hay como varias preguntas acá sí tengo entendido que con se puede percibir la sensación sexual es porque en otra vida yo estuviera en otra vida no sé si alguna emoción se puede percibir en el cuerpo cada vez aparecerá más y más niveles dependiendo del aprendizaje claro sí yo también tenía la experiencia de intuición ¿no? yo por ejemplo con mi pareja yo sabía que íbamos estar juntos pero no es un lugar de sino es un lugar como de calma y de no sé como decirte como una intuición como la sensación de va bien por acá va por acá va queriendo pero no sé de dónde provenía o sea como esta certeza ¿no? viste con tanto viste con tanto virgo y viste no pero esto que vos decís este este va por acá claro este 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 es kármico este es kármico viene por acá no pero hay muchas hay muchas personas yo he conocido mucha gente bueno a mí me ha pasado también mucho de todo esto que estamos hablando pero he conocido un montón de gente que esto ¿no? conocen a una persona y han dicho esta persona va a ser mi pareja o con esta persona voy a casar o voy a tener hijos o no sé yo dije me voy a casar con esta persona y además su ascendente es mi sol o sea tenemos muchísimas sinastrías pero yo me pongo el sol ahí clavado en la ascendencia claro buenísimo eso del sol y del ascendente lo veo un montón Estela lo he visto muchísimas relaciones de pareja o vínculos significativos ¿no? que la persona que le pone una de las dos le pone el sol en el ascendente o algún planeta ¿no? por ejemplo con mi hija yo le pongo Marte y todo mi estereo me envirgo sobre el ascendente pero Marte clava la cúpida y ella me pone Marte, Marte, Venus bueno y todo su estereo en el acuario en mi ascendente además de un montón de otras opciones en la oposición y demás tenemos un montón un montón de sinastrías pero eso también lo he visto mucho en el ascendente porque es un punto vincular es un punto a incorporar energía que se nos viene mucho del entorno no sé si vos lo viste eso sí, sí espérame que estaba ¿querés que las desactiven las preguntas para que no nos no, no por ahí está buena alguna pregunta es interesante está buena también para contestarla sí el tema de bueno justamente vamos a algunos indicadores si querés así los más importantes son los nodos generalmente ¿no? todo lo que tengamos sobre por ejemplo el ascendente con los nodos el sol con los nodos la luna con los nodos ¿no? en la comparación entre cartas pero el sol con el ascendente la luna con el sol son todos indicadores de que la persona bueno han compartido ¿no? incluso por ahí que han sido familia ¿no? cuando está la luna presente como que ya vienen haciendo como estas experiencias ¿no? de familia pero sobre todo el tema de los nodos ¿no? es como súper importante el sol la luna el ascendente como indicadores que podemos encontrar en lo que sería la sinastría la comparación de cartas ¿no? que se superponen las dos cartas no sé si todos sabrán lo que es una sinastría pero bueno es una comparación entre dos cartas que vemos ahí digamos los aspectos que se forman esto como decía Ceci donde cae el sol en la carta de la otra persona donde caen todos los planetas en la carta de la otra persona ¿no? y así se va justamente haciendo todo este trabajo de ver cómo funciona esa relación igual siempre decimos la astrología no condiciona si nosotros tenemos no sé determinado aspecto hay que ver cómo vive la relación ese aspecto ¿no? y también bueno qué tipo de relación es si es una relación madre-hija si es una relación de pareja si es una relación de hermanos ¿no? de amigos todo eso se va viendo para ver qué es lo que cuál es el aprendizaje y lo que tienen que hacer juntos sí siempre vamos a encontrar alguna angularidad el sol en el fondo del cielo también ¿no? es como la persona que nos pone el sol en el fondo del cielo es como alguien muy muy íntimo sí muy íntimo sí como te conozco de mucho tiempo ¿no? bueno ascender en el medio cielo es como un modelo a seguir ¿no? totalmente y Saturno también Saturno sí Saturno es bueno es el dios del karma se lo considera en astrología kármica así que sí todos los contactos con Saturno nos indican justamente bueno todo un aprendizaje también ¿no? es muy interesante lo que lo que lo que pasa con Saturno son como relaciones también más duraderas que nos como con más sólidas con bueno ciertas responsabilidades que hay que que cumplir digamos ¿no? nos ayudan a dar forma ¿no? por eso a veces puede ser que sintamos dependerá de un montón de factores ¿no? pero podemos sentir como puede ser una figura autoría en nuestra vida los padres abuelos ¿no? un tío una tía o capaz un hermano mayor que que nos nos da forma nos guía nos orienta ¿no? nos nos marca el rumbo pero desde un lugar de responsabilidad sí a ver en definitiva podrían haber varios indicadores astrológicos dependerá también del tipo de vínculo ¿no? pero bueno creo que es súper importante ver que especialmente ¿no? las angularidades o los planetas en contacto con los nodos ¿no? que son puertas los ángulos las casas los nodos son portales son puertas es por donde ingresa la energía es por donde se expresa la carta natal sin los ángulos las casas los nodos no habría expresión o sea quedaría toda la energía contenida adentro ¿no? entonces sale por ahí y se encuentra con el sol de una persona que le alumbra ¿no? se alumbra te muestra te pone luz Saturno se lo baja a la Tierra lo materializa ¿no? la Luna le da forma le da materia le da suavidad ¿no? le da calor y bueno así es como vamos vamos viendo no solo ver que ah bueno este es un vínculo kármico ¿no? sino también entender cuál es el aprendizaje ¿no? porque si alguien me pone el sol en el ascendente su personalidad su identidad su brillo sus talentos sus facilidades en la vida están alumbrando lo que yo vine a trabajar en esta relación entonces qué importante ¿no? qué importante bueno en medio cielo ¿no? o sea nos está alumbrando nos está o si es Saturno justamente lo que para esta persona ha sido tan importante trabajar aprender y llevar tanto tiempo y esfuerzo finalmente lo consolidó y se convirtió en maestro o una maestra en esa situación por los golpes que recibió en la vida ahora esa sabiduría me la está trasladando a mí ¿no? sí totalmente así funciona exactamente es como es esto ¿no? y esto que vos decías es tan real ¿no? lo del sol y el ascendente y también sobre todo o sea a ver todo es kármico esto que yo digo son algunos de los indicadores que podemos tomar para decir que hay como deudas por ejemplo con los planetas retrógrados también con la casa 12 ¿no? son como los indicadores más específicos de lo kármico pero si por ejemplo ¿no? todo depende de dónde caiga porque si no sé el sol de alguien me cae en mi nodo norte en algún punto está buenísimo porque ese sol me está indicando hacia dónde ¿no? como esto que vos decías ahora también va a ser para mí va a ser como esto que me va a molestar en algún punto porque me va a obligar a salir de mi zona de confort que es mi nodo sur ¿no? o sea es como uno dice ay mirá que lindo me puse el sol en el nodo norte pero ¡ah! andás ¿no? es una incomodidad representa una incomodidad claro representa una incomodidad o bueno lo mismo ¿no? bueno qué sé yo sobre todo con los nodos se da mucho eso si está en el nodo sur bueno ya hay cuestiones que venimos compartiendo hay que ver el signo hay que ver el lugar hay que ver todo ¿no? nunca podemos analizar una carta así rápido pero claramente con el sol en el nodo norte sí es maravilloso o vinimos a encontrarnos ¿no? el que tiene el sol ahí me viene a encontrar a mí qué lindo qué romántico pero qué dolor de eso varios ¿no? sí es muy molesto es muy molesto porque no no es un lugar cómodo bueno y yo con Urano pasándome por el nodo norte ¿no? en Tauro en cuatro bueno que embarazada soy mamá y mi hija me pone la luna y mi hija tiene la luna en Tauro que para mí es un orgullo la que tenga la luna en Tauro porque para mí Tauro me ha costado un montón ¿no? porque yo soy de la tierra pero más de Virgo ¿viste? el trabajo el esfuerzo no tanto el disfrute no tan venusina ¿no? y por ahí yo digo ay qué maravilloso porque quiere decir que algo de mi nodo norte va a haber integrado o me va a ayudar a integrar ¿no? esto de bajar un cambio la calma el cuerpo el placer ¿no? claro y bueno evidentemente claro para ella va a ser su experiencia obviamente no soy solo yo también será el papá y también será la familia pero digo para ella va a ser su experiencia desde su primera infancia ¿no? pero esa primera infancia bueno fue el entorno fue el contexto y para mí mi aprendizaje parte de mi aprendizaje vital ¿no? y bueno es es súper importante claro y es una energía claro es una energía que ya trae bien incorporada ¿no? que también más allá del entorno desde lo kármico ¿no? lo vemos como que esas características del alma que ya la persona trae ¿no? que viene evolucionando así que buenísimo claro te va a ayudar claro y es muy linda la luna en Tauro es una luna natural sí pero yo me quiero ir a la casa 10 yo me quiero volver a la 10 pero me quiero quedar a la 4 me molesta la casa 4 yo me quiero ir a trabajar a lo profesional a mis proyectos ¿viste? y no me tengo que quedar abajo bien disfrutar disfrutar claro conectar con las necesidades bien y para mí es una paja eso o sea bueno claro es todo un aprendizaje exacto bueno pero eso eso es lo hermoso y lo que se ve en la carta y lo que se ve en la vida también ¿no? lo que pasa es que cuando tenemos por ahí esto ¿no? como vos decís que ya tenés el conocimiento sabés por dónde viene sabés de qué se trata esto me parece que la astrología siempre tiene que servir para esto para ser una herramienta que nos permite tomar conciencia que nos permite bueno acompañar la energía acompañar por dónde va ¿no? y si resistimos es peor entonces bueno ¿ves? ahora vino esta hermosa alma ayudarte a conectar ese también es un vínculo kármico con nuestros hijos ¿no? totalmente sí ¿habrá algún vínculo madre-hija o padre-hija-hijo que no sea kármico vos creés que hay algún vínculo que ah bueno vino pero no nos conocemos de otras vidas ¿no? ¿qué pensás? y difícil la pregunta ¿no? porque no lo que sí se ve claro lo que sí se ve muchas veces es cuando una persona por ahí es un poquito más nueva en el árbol ¿no? que bueno eso por ahí también lo ven muchísimo en astro genealogía se ve cuando por ahí es un poco más nueva en el árbol yo creo que en algún momento cambiamos de padres que por ahí no conocemos tanto ¿no? pero en sí yo creo que son como bastante kármicas o sea no quiere decir que siempre fueron nuestros padres ni que nosotros fuimos los hijos tal vez el vínculo fue al revés o tal vez fue otro tipo de vínculo y en esta venimos como padres e hijos lo que sí el vínculo con los padres se vuelve como bastante kármico aunque no sé si empieza siendo kármico pero muchas veces se vuelve bastante kármico tanto para bien como para mal ¿no? porque bueno esto de compartir de estar de bueno cada uno con su historia ¿no? pero sí son aprendizajes son aprendizajes creo que kármico es todo en realidad ¿no? eso te iba a decir ¿no? sí sí y se podrá tener un vínculo de pareja o de padre-hijo madre-hija que no siga generando karma al menos karma negativo sí yo creo que sí de hecho por eso decía no es solamente las personas no nos juntamos solamente para saldar deudas para aprender de los conflictos sino que también están estos vínculos que son más como de compañerismo de cooperación de colaboración donde bueno sí, está bien eso no implica que no discutamos ¿no? que no es todo color de rosa pero digo ahí es esto que yo decía hace un rato desde como el sentido como no hay vínculos que sacan lo mejor de mí y hay vínculos que sacan lo peor de mí ¿no? bueno hay vínculos que vienen a mostrarme o a sacar o a permitir que salgan también esas otras cualidades como más positivas que bueno también no tiene que ver con lo cármico pero desde un lugar más sano ¿no? y yo conozco relaciones entre padres e hijos que son maravillosas ¿no? no sé a mí no me tocó pero bueno a mí no me tocó pero bueno ya está ya está todo panado pero digo no fue color de rosa en general no sé si será que yo tengo bueno vos también sos psicóloga ¿no? pero no sé si es un sesgo profesional pero los casos que conozco bueno por lo menos por lo menos como yo digo los que vienen a terapia han tenido malas relaciones con los padres por ahí los que no vienen claro puede ser puede ser sí, sí que estén bueno no tienen nada que resolver ¿no? pero yo siempre bueno las cosas que yo escucho y no solo de los pacientes también de las formaciones ¿no? cada vez que empiezo el diplomado de psicogenología que bueno que era lo que estamos en abril uff mamita ¿no? ya empiezan a aparecer los casos ¿viste? y ya empiezan a aparecer los relatos y son situaciones desgarradoras a veces que cuentan ¿no? y yo me pregunto siempre bueno capaz de ahí vas a sacar mi luz del tauro ojalá porque bueno viste bueno siempre quiero hacer lo mejor y después terminás cagando pero yo me pregunto siempre es que no se podrá digamos tener un vínculo sano a la familia porque usted y las familias son positivas no se podrá tener un vínculo tranquilo normal de llevarnos bien de pasarnos bien o sea de querernos de tratarnos bien ¿no? porque yo todos los casos que escucho son una peor o sea una más grande que el otro ¿no? del maltrato del abuso de los secretos de las manipulaciones o sea tremendo tremendo no sé si bueno porque estamos acá metidas ¿no? en este mundo de las terapias que no es lo familiar lo sistémico ¿no? que sí 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 yo creo que también estamos en un momento donde todas estas terapias que por suerte están justamente me parece que es un gran momento para limpiar todo lo que tiene que ver con eso que vos decís los secretos todo lo del árbol que se ha mantenido oculto es claro que estamos frente a un proceso como muy sanador desde ese lugar y está bueno ¿no? esperemos que bueno algo de esto no se traspase luego a las próximas generaciones se verá se verá hoy justo grabé un podcast al respecto hablar justamente de esto ¿no? de el trabajo que estamos haciendo esta generación o sea esta generación me refiero a las que estamos bueno en estas épocas y trabajando con lo sistémico ¿no? que uff estamos removiendo desde lo cármico bueno estamos jugando carva y creo que vuelvo a hacer hincapié en esto de cortar el ciclo ¿no? de cortar la repetición porque si no es como que seguimos generando carva seguimos repitiendo ¿no? la historia seguimos generando el daño entonces como mi mamá me lastimó mi papá me abandonó entonces yo abandono o yo lastimo y bueno ¿cuándo? alguien tiene que ser el que diga hasta acá llegó la historia yo voy a hacerlo bien o yo lo voy a hacer distinto ¿no? pero bueno a veces se puede a veces no no sé vos ¿qué pensás? sí totalmente creo que a ver por lo pronto con tantas terapias hermosas que están saliendo y bueno que las personas también están tratando de limpiar de sanar ¿no? sobre todo el sanar el abrir ¿qué sé yo? puede sonar muy poético pero es abrir el corazón es abrirse al amor es poder digamos nada tratar de dejar un legado mejor ¿no? creo que bueno muchas de las personas que nos están escuchando nosotras estamos intentando seguir ese camino ¿no? y limpiar 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 sanar es como es esto ¿no? también a medida que el conflicto va saliendo a la luz también está esta posibilidad de sanar y bueno yo lo he vivido en mí lo he vivido en las personas que he atendido como a medida que vamos cambiando que vamos sanando que vamos trabajando nuestro interior que vamos limpiando por eso hoy me preguntabas ¿no? bueno es esto ¿cómo salgo de un vínculo kármico? mirándome trabajando en mí o sea desde nosotras podemos justamente como es todo es todo una red vamos logrando cambios también en el sistema familiar o sea esto es claro se ve yo lo he vivido lo veo lo he visto en mí en las personas que he atendido en personas que no he atendido también cómo vamos cambiando vamos sanando vamos liberando al clan al sistema ¿no? y se va se va modificando hay cosas que se van modificando después bueno está lo personal de cada uno que no podemos hacer el trabajo por cada uno pero realmente hay cosas que se van modificando y sobre todo los vínculos con las con las padres ¿no? como que es tan estrecho que en todo lo que vamos trabajando en todo lo que vamos trabajando también se va modificando y sabes que me hace acordar esto que estás comentando yo estudié con Rupert Shaldeck dice el biólogo el doctor creador de la teoría de los campos monogenéticos y él le explica que los campos monogenéticos son como una red de conciencia universal ¿no? como si tuviera una gran mente colectiva que tal especie tiene seguramente ¿no? y que se va a generar lo voy a decir sencillo como si fueran surcos neuronales bueno como si fueran surcos de repetición donde cuanto más se repite una acción en una determinada especie más tiene que repetirse ¿no? y esto funciona por repetición justamente de pautas que pueden ser buenas o malas ¿no? también y es como si hubiera una gran memoria entonces esto también es interesante pensarlo desde lo colectivo ¿no? porque cuanto más personas quieren sanar su árbol o quieren sanar su karma o dejan de repetir o quieren dejar de repetir o bueno ok me encontré con este vínculo me lastimó aprendo y sigo adelante más personas tienden a tener esa conducta también las negativas contaba Rupert yo no me acuerdo tanto mal también pueden repetirse más patrones negativos ¿no? pero o sea como que cuanto más se aprende una determinada conducta en una especie más tiende a repetírsela ¿no? yo creo que este boom tan fuerte que se ve ¿no? de la sanación de lo holístico de lo sistémico de lo cármico de lo transgeneracional creo que tiene que ver con eso ¿no? como una necesidad colectiva de sanar todas estas memorias de todos estos siglos especialmente el último siglo ¿no? las guerras mundiales holocaustos genocidios ¿no? migraciones guerras civiles ¿no? qué siglo tan cargado de guerras y de hambre de muerte y demás y que bueno estamos como ahí tratando de hacer un trabajo de devolver un poco de equilibrio ¿no? tanto tanto sufrimiento sí sí totalmente y por eso digo es como es un lindo es un buen momento para eso es un lindo momento en ese sentido ¿no? de sanar de poder equilibrar un poco tanto dolor tanto sí limpiar ¿no? limpiar todo es muy interesante limpiar karma bueno me quedo trabado ahí ¿estás bien? sí sí ah sí sí no estaba viendo si había alguna pregunta sí aprovechen para dejar preguntas ¿cuál dirías que es? ¿hay algún vínculo que sea más kármico que otro? ejemplo padres e hijos pareja amistad con los jefes ¿crees que hay algún vínculo más kármico que otro? yo creería que los más kármicos como dijimos un poco son los padres ¿no? ahí hay una cuestión padres hermanos los más cercanos ¿no? y parejas o sea padres e hijos ¿no? y parejas para mí son sobre todo porque son los vínculos con los que compartimos más intimidad porque son con los que más compartimos por ahí sí la intimidad ¿no? qué sé yo hay amistades también amistades también hay muchas amistades kármicas y acá por ahí en la amistad como es algo que suele ser un poquito diferente por ahí es una relación más como de hermandad digo yo ¿no? son los hermanos que elegimos los amigos muchas veces bueno hay como algo más es como un karma más positivo por ahí ¿no? como esto además de cooperación de colaboración ¿no? puede ser diferente también hay amigos de todo tipo ¿no? hay de todo tipo hay de todo tipo ah está diciendo alguien que Ana decía que también creía que había pocas relaciones familiares bueno Estela ay se me olvidó la pregunta perdón acá estaban preguntando de paso mientras vamos preguntando eso voy a ir recordando ¿hay aspectos en la carta que sean más kármicos oposiciones conjunciones ¿qué pensás? cuadraturas trígonos allá mejor aspectos más kármicos ahí dicen sí sí por supuesto que todo lo que tenga que ver con va a ver la conjunción es la más fuerte ¿no? es como ahí es donde el aspecto es más fuerte en la conjunción donde estamos como bueno muy ligados a lo que sea ¿no? puede ser como dijimos hoy el sol en conjunción con el nodo norte el sol en conjunción con el nodo sur o sea de acuerdo a la interpretación que le podamos dar a cada uno de esos aspectos la conjunción es la más fuerte después tenemos bueno como siempre ¿no? la cuadratura son estos aspectos que van a ser como más de fricción no quiere decir que la conjunción no lo sea los de oposición siempre tenemos esta cuestión como de incorporar la experiencia de algo que se nos está mostrando desde otro lugar desde el polo opuesto para poder justamente integrar para poder hacer este trabajo ¿no? como de integrar los polos ¿no? pero la conjunción es el aspecto más fuerte y lo más kármico como decíamos es esto de la vinculación con los nodos ¿no? si tenemos en cuenta que desde la astrología kármica los nodos es lo que representa como esta cuestión bien kármica de evolución del alma es como lo más fuerte todo lo que esté con los nodos siempre va a ser lo más fuerte ¿no? también si nos cae algo en signos interceptados en casa 12 Saturno bueno eso básicamente son como las cuestiones más importantes que vemos pero los nodos como fundamental y las conjunciones y lo que te quería preguntar que me acordé que ¿cómo hace una persona ¿no? que por ejemplo como hablábamos hoy de una pareja que capaz o un amigo o una persona que capaz es la que más te quiere que es la que más te daña porque bueno es como el impacto ¿no? que que podría llegar a ocurrir ¿no? sin justificar pero en algunos casos podría darse esa situación ¿no? y como una persona cualunque ¿no? estamos en una persona muy evolucionada una persona cualquiera ¿no? porque te lo matemos todos sepamos o no perfecto una persona cualunque va por el mundo la lastiman la hace mierda emocionalmente ¿cómo hace para para aprender de la situación y no quedarse en el lugar de me lastimó me me hirió ¿no? o sea ¿cómo hacer para salir o para decir bueno no esto seguramente se va a provocar amigos que tenemos que aprender ¿no? y no quedarse en el lugar del dolor ¿no? ¿cómo se puede hacer? claro no quedarnos en la justificación tampoco porque por más que como decíamos por más que haya sido un pacto que no lo sabemos por más que haya sido alguien que conocía en otras vidas que por ahí bueno justo hice una regresión y vi que fue quien me mató en otra vida no sé ¿no? bueno más allá de todo esto como vos decís bueno yo creo que siempre tenemos todo tipo de herramientas a disposición desde lo terapéutico o sea no hace falta que tengamos que hacer algo desde lo espiritual necesariamente lo espiritual bueno nos va a dar como esta para mí siempre todo tema hay que trabajarlo desde distintos aspectos entonces desde lo psicológico lo puede trabajar la persona y la terapia no importa o sea lo podemos trabajar desde lo psicológico porque lo que sea que esa persona vamos a suponer que hay un pacto que viene a un aprendizaje que viene a mostrarme algo como sea es algo que tengo que aprender ¿no? y lo voy a lo puedo aprender desde hacer una terapia desde ir a una iglesia desde profesar algún tipo de espiritualidad lo puedo hacer desde distintos caminos ¿no? o sea todos los caminos son válidos como para poder salir digamos de esa relación superar ese karma lograr el aprendizaje yo en algún momento puedo darme cuenta y decir ah bueno estoy aprendiendo tal cosa ¿no? porque lo puedo ver en la carta natal lo puedo ver no sé en un estudio numerológico en un estudio de lo que sea o en registros akásicos lo que fuera bueno puedo darme cuenta pero si no lo puedo trabajar desde lo psicológico tranquilamente y también también yo pensaba no justificar o sea también esto lo podemos manipular para lo que nos conviene ¿no? porque yo pensaba una persona puede decir que se quiere quedar en un vínculo que le hace mal pero bueno es un vínculo completamente neurótico o lo que sea o es un vínculo podependiente ¿no? donde bueno me hace mal pero yo también tengo una ganancia no lo puedo dejar entonces puedo justificar ah bueno la astróloga me dijo que es un vínculo económico entonces no lo voy a dejar por eso ¿no? digo o no sé me voy a mancar de maltrato o voy a maltratar o lo que sea bueno porque es un vínculo económico también hay que dar mucho cuidado con eso ¿no? no justificar porque a veces usamos toda esta información para seguir en el lugar donde está vamos a pasar con la astrología ¿no? ay bueno como me pasa esta situación porque me cayó el eclipse no, no, no vos lo esperaste en el eclipse lo que estás poniendo de relieve lo que vos estás haciendo con tu vida nada más ¿no? sí, tal cual como hablábamos en el vivo del fin de año no tener algo más para echarle la culpa ¿no? para proyectar las culpas afuera de bueno es kármico no, bueno con lo kármico tenemos que hacer algo tenemos que aprender entonces buscar las herramientas para bueno poder como superarlo ¿no? desde lo psicológico desde lo espiritual desde lo que no sé desde la constelación desde la técnica que sea ir buscándole la manera como para poder solucionarlo ¿no? no quedarnos con el kármico y punto ah, mirá yo voy a ser kármica me dijo que era kármico entonces me quedo ahí ¿no? claro lo que es kármico o sea es la situación pero el aprendizaje lo tenés que atravesar sí, tal cual bueno acá están no, están preguntando algo muy personal no, está bien no bien bueno esto me encantó creo que al final pudimos al final pudimos sí finalmente pudimos este bueno perdón a la gente por los primeros minutitos que se cortó pero creo que más o menos lo retomamos creo que este tema tiene muchísima tela para cortar pero bueno ya la introductoria lo está súper bien bueno recordarles que esto se trabaja en la especialización de astrología kármica como les dije empieza todos los meses pueden empezar en mayo hay la especialización es grabada pero tenemos también encuentros en vivo así que este lunes tenemos el próximo encuentro en vivo de astrología kármica y bueno estaría copado no sé a vos qué te parece que la gente deje en comentarios cuando suba el video que lo voy a subir ahora qué otro tema les gustaría que hablen y también lo voy a subir a youtube y otro tema de astrología kármica les gustaría que hablemos ¿no? si te parece si perfecto si, si por supuesto porque también esto es para las personas para que sepan para que se enteren que existe esto también y bueno contarles un poquito de qué se trata si bien hicimos vivos el año pasado pero se puede repetir algún tema o se puede tocar desde otro lugar no hay ningún problema si, si totalmente si, si, si total, total tránsitos revoluciones soldados hay muchísimos temas tal vez que vos tengas algún tema que te gusta o que tenés ganas de tratar la próxima entonces bueno podemos a mí me gustan todos así que no tengo problemas podemos verlo o podemos que la gente vote también está buenísimo porque también está bueno ¿no? que expresen lo que les gustaría y allá vamos no hay ningún problema allá vamos así que bueno gracias nuevamente Ceci por difundir esto esta rama de la astrología que por ahí no es tan conocida y gracias 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 por invitarme a tu espacio gracias a vos Estela un placer como siempre súper interesante bueno me quedaría hablando ahora pero bueno creo que estuvo estuvo súper bien y bueno nada gente compartan compartan porque como dice Estela se sabe muy poco de este tema comenten qué les pareció el vivo qué vínculos cárbicos tienen en sus vidas ahí ahí ya sacamos la libreta y bueno y no echarle la culpa al karma y no echarle la culpa al karma exacto hacerse cargo de la propia vida bueno gracias como siempre súper interesante y bueno nos volvemos a ver igual nos vemos el lunes para nuestro encuentro vivo nos vemos el lunes en la clase chao gracias gracias a todos que vieron chau chau